El triunfo de Natán, bueno Dani, un final que tuvo controversias, una bandera amarilla, pero un nuevo triunfo tuyo en el Jockey Club. Sí, la verdad que muy contento, un poco, no está bueno ganarlo así, un poco mancha el triunfo, porque es lindo ganarlo en el disco y no con el reclamo. Pero bueno, son criterios, para eso hay jueces, hay reglamentos y bueno, hoy me tocó a favor, varias veces me tocó en contra, en un Jockey Club es feo, porque bueno, público y están los que están a favor y en contra y siempre va a ser para discusión, pero bueno, es así que va a ser. Dani, sacábamos la cuenta recién con unos colegas, ¿el sexto o el séptimo Jockey Club tuyo? El séptimo. El séptimo, bueno, ¿y qué significa ganar siete gran premios Jockey Club? Es la verdad que no lo puedo creer, nunca pensé que iba a ser, es un clásico que me gusta, me favorece en el Hipódromo San Isidro, que es donde más compito y bueno, por ahí me siento más cómodo acá y bueno, como gané siete Jockey Club, no pude ganar ningún nacional, así que esto es así, se compensa. ¿Y podés jugar internacional con este? Y bueno, vamos a analizarlo y posiblemente. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Gracias. Revista Palermo. Sabemos de Turf.